No es un guardián espacial, no lucha contra el mal, ni dispara rayos láser, ni vuela Disculpa, puedo volar No, no puedes Si, puedo No puedes Si No puedes, no, no Puedo volar por el cuarto con los ojos cerrados Muy bien, hombre de lata, pruébalo Está bien, lo haré Atrás, por favor Al infinito Y más allá Eso no es volar Eso fue caer con estilo ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? ¡Gracias!